Raúl Jiménez, delantero mexicano del Wolverhampton, sigue extendiendo su idilio con el gol y ahora su víctima fue el Bournemouth en la jornada 17 de la Premier League. El canterano del América definió de buena forma un centro raso por parte del portugués, Diogo Jota, quien aprovechó un fallo en la salida del conjunto de las cerezas, para sacar un servicio que cruzó el área para que Jiménez únicamente empujara el esférico y así hacer estallar el Molineux Stadium. Te recomendamos, Moni Vidente asegura que Cruz Azul será campeón Raúl Alonso acumula ya 5 anotaciones en la primera división de Inglaterra, y cada semana convence a la directiva de los Wolves para adquirir su carta, que pertenece al Benfica de Portugal. Wolverhampton debe ganar para mantenerse en la parte alta de la tabla general. ¡Suscríbete al canal!